Las oficinas del Ministerio del Trabajo fueron trasladadas a la planta baja del edificio de la Alcaldía Municipal, donde antes fueron las oficinas del bufet jurídico de la BICU, por lo que la delegada María Miranda dijo tener mejores condiciones para atender a los usuarios de esa institución. Este nuevo edificio, este nuevo lugar que ocupamos, nos presta mayores condiciones. Estamos un poco mejor ubicados, hay mayor privacidad para atender los trámites de conciliación cuando se están realizando cosas que no lo teníamos antes. Así que los usuarios que requieran de nuestros servicios pueden venir aquí, que ya estamos ubicados, y con gusto les vamos a atender. Pues acá estamos ubicados en la planta baja de la Alcaldía Municipal, donde fue el bufet jurídico de la BICU, que con gusto les vamos a atender. Mario Arróliga, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, informó que se firmó un nuevo convenio que trae mejores garantías a los funcionarios en ese poder del Estado. Una de las novedades es la creación de la comisión tripartita. Esa es una comisión que se crea con la finalidad de que cualquier trabajador que sea acusado, o se le presuma una falta disciplinaria, sea leve, grave o muy grave, antes de pasarse a la comisión disciplinaria, directamente a la corte, se tiene que resolver a través del diálogo. ¿Hay mejor garantía entonces? Hay una garantía, claro que sí, porque antes, imagínate, cualquier persona te presentaba una queja y vos ni cuenta te dabas, porque se iba directamente a la corte. Cuando ya venía, venía tu despido y vos ni cuenta te dabas, no te dan derecho a la defensa, por ejemplo. Entonces, ahora todo va a pasar por la comisión tripartita. ¿En cuanto al Poder Judicial? Eso es en cuanto al Poder Judicial, a todos los trabajadores que cubren el convenio. Otra de las novedades es la comisión, se creó la comisión de higiene y seguridad ocupacional.